¿Sabías que el nombre de este personaje de Miraculous guarda un origen muy muy interesante? Bueno, ahora mismo te lo explicaré. Como todos sabemos, este personaje tiene origen japonés y su nombre completo es Kagami Tsurugi. Muy probablemente este nombre está basado de los tesoros imperiales de Japón, que particularmente dentro de la mitología japonesa, consisten en una espada, un espejo y un collar o un collar de joyas. En japonés se llaman particularmente Kusanagi no Tsurugi, Yasakani no Magatama y Yata no Kagami, que particularmente, luego si vemos, es el nombre de Kagami, ¿cierto? Kagami Tsurugi. Por lo tanto, es muy probable que los creadores del show se hayan inspirado de la mitología japonesa para darle nombre a este bello personaje. ¿O simplemente será una casualidad? No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Ya te sabías este dato? Déjalo acá bajito en los comentarios.